¿Qué tal amigos cibernautas? Qué bueno que nos acompaña en otra emisión más de este subprograma Nutribella. Mi nombre es Inua Martínez y el día de hoy tenemos un tema interesante. Vamos a platicar acerca del estreñimiento y de la colitis. Un problema que el 20% de la población en el mundo padece inflamación del intestino, del colon. Y que ese problema cuando vemos las estadísticas en México, vemos que ese 20% se eleva a un 35%. Imagínense, lógicamente es porque la Ciudad de México es mucho más ajetreada, más estresante, muy contaminada, mucha población. Bueno, pues es común encontrar personas con colitis. Entonces vamos a platicar de eso. Comenzamos. Bien amigos, pues entonces platiquemos acerca de la colitis. Que es una inflamación del intestino grueso y una inflamación del recto. De hecho, la inflamación comienza por el recto, afecta también al intestino grueso y por lo general ahí se mantiene. No avanza hasta el intestino delgado, pero esa inflamación del intestino grueso, del colon, pues es una inflamación importante. Es una inflamación que, bueno, generalmente la persona siente el malestar de dolor. Hay cólicos, hay retortijones, hay mucha molestia, mucha inflamación. También la producción de mucho gas intestinal que de hecho, si le hacen una radiografía, aparecen ahí las nubes de gas intestinal que se están reteniendo, que no se pueden expulsar por lo mismo de la inflamación. Se quedan atrapadas y que causa demasiados malestares. Entonces, esa persona que se siente así, muy abotagada, muy inflamada, también tiene otros síntomas como, por ejemplo, la confusión mental. La persona que tiene los intestinos muy inflamados, muy llenos también, porque la persona se estreñe, no puede vaciar el intestino. Entonces, toda la materia fecal se va acumulando. Esa inflamación hace que el intestino no se mueva. Eso hace que se retenga mucha contaminación, mucha toxina que está circulando por el cuerpo, que llega al cerebro. Y la persona, entonces, afecta su funcionamiento cerebral, su razonamiento, su memoria. La persona, entonces, actividades tan simples, tan sencillas como recordar qué hizo ayer o hacer alguna tarea, utilizar la computadora, el celular, que ya sabía cómo utilizarlo, de repente comienza a tener esa confusión, ese aletargamiento, no habla con claridad, tarda mucho en dar una respuesta. Esa fatiga mental y fatiga física puede venir del intestino. De hecho, si tenemos problemas intestinales, el cuerpo todo se intoxica. Y hay problemas hepáticos, hay problemas renales, hay problemas con el corazón, con el control de la presión arterial, con el control de la diabetes, todo a razón del problema intestinal. Entonces, si nosotros queremos gozar de buena salud, sobre todo que la sangre circule bien, todos los líquidos, también la orina, también, por ejemplo, las mucosas, que todos los líquidos, la bilis, circulen en nuestro cuerpo, el intestino debe de estar libre. Es parte importante para mantener una buena salud. Entonces, bueno, esos síntomas refieren colitis. Y la causa más común de la colitis, la causa más común que provoca esa inflamación intestinal es la ansiedad, los nervios, el estado emocional que no se controla bien. Es decir, la persona corajuda, la persona depresiva, la persona melancólica, la persona que tiene emociones no controladas, siempre está pensando en las cosas pendientes que tiene, en el trabajo, en la casa, los problemas, el estrés. Eso provoca directamente, está muy conectado el sistema nervioso central con el intestino. La persona que tiene mucho estrés va a tener problemas intestinales. Entonces, colitis nerviosa se le llama a este problema. Entonces, para tener un buen estado de salud en el intestino, primero debes de considerar tu estado mental, tu estado emocional. No dejen las cosas inconclusas, las cosas pendientes. Por ejemplo, ¿por qué llegas a casa y sigues pensando en el trabajo? Porque hay cosas que todavía tienes pendientes, que no acabaste. Entonces, hay que cerrar ciclos. Hay que aprender a terminar nuestro trabajo en las horas del trabajo. Y si es un trabajo que toma muchos meses, no voy a estar todos los días de ese mes pensando en el trabajo. Debo yo de dividir mi trabajo para poder hacer un cierre de ciclo. Por ejemplo, tengo que hacer una tarea escolar, ¿no? Que me dejaron una semana para realizar esa tarea. Bueno, no voy a estar pensando toda la semana, en todo momento, en terminar la tarea. Tengo yo que poner, por ejemplo, el día lunes voy a hacer la introducción de mi tarea. El día martes el desarrollo, el día miércoles la conclusión, el jueves lo reviso, el viernes lo corrijo y ya lo entrego. Entonces, ¿eso de qué me sirve? De que el día lunes, cuando yo termine la introducción, ya cerré. Lo que tengo que hacer ese día, ya no tengo pendientes. Aunque la tarea no la he terminado, lo de ese día ya lo cumplí. Entonces, ya yo me puedo dedicar a otra cosa, a descansar, a la recreación, etc. Pero ya no voy a estar pensando en mi trabajo, porque no está pendiente. Lo de ese día ya lo hice. Al día siguiente, bueno, lo tengo que hacer la parte que corresponda y terminarla. Porque si no, mi trabajo se me va a juntar y ahora sí me va a dar mucho estrés y colites. Entonces, hay que tomar en cuenta esa pequeña sugerencia, porque se considera que más de la mitad de los casos de colitis son por estrés. Claro, hay muchas otras causas de las cuales vamos a platicar. Regresando, ¿qué les parece de este pequeño corte comercial? Autorizada la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo, número 209, Colonia El Huerto. Aquí en Cuautitlán, Estado de México. A espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, pues entonces, la causa más común de la colitis es el estrés. Los estados emocionales incontrolados. Tenemos un círculo vicioso donde la persona está muy estresada, se inflama del intestino, padece de colitis. Y esa incomodidad en el intestino la vuelve muy sensible, muy corajuda. Le preguntas algo e inmediatamente explota. Y esa persona entonces como se irrita, entonces se enoja, entonces se inflama más su intestino y tiene otra vez una incomodidad. Y entonces, lo que experimenta físicamente hace que él se comporte pues de manera muy amargada. Y ese comportamiento la dirige a que se siga inflamando su intestino y así es el círculo. Es difícil salir de él, pero hay que identificarlo para que nosotros tengamos conciencia de que debemos de cambiar esos estados de ánimo corajudos, irritables, tristes, melancólicos. Para que el cuerpo entonces se sienta bien y entonces estimule a desinflamarse. Y bueno, pues también atender algo, con algo, completo medicinal en nuestro intestino es inflamación. Bueno, esa es la causa más común. La segunda más común es el trastorno de la alimentación. Es decir, quien no cuida sus hábitos alimenticios, que siempre come refritos, un exceso de pan, de harina, sobre todo harinas blancas. Los que por ejemplo no consumen, pero ni de chiste, las verduras, las frutas, están evitando la fibra. Algo muy importante que nos ayuda a mantener siempre el intestino en buena forma y limpio son las fibras. Entonces, incluyen más frutas y verduras en su alimentación. La fruta es muy importante y la cantidad de agua que estamos tomando quizás sea muy poca. Necesitamos mucha agua, dos litros al día hay que estar tomando. Y eso, esa sugerencia nos puede ayudar para mejorar nuestro estado de salud intestinal y también para evitar la colitis. Ahora, si ya tienes colitis, entonces lo que debes de hacer es evitar principalmente toda la comida que es muy condimentada, mucho irritante, mucho picante. Hay que evitarlo. Las grasas, las carnes también, el alcohol y el cigarro. El cigarro, sobre todo, aunque no fumes, el puro humo del cigarro, que a lo mejor en la oficina fuman mucho, eso también provoca colitis, factores ambientales. Entonces, hay que evitarlos. La colitis incluso, si es una inflamación por infección, porque también luego no cuidamos la higiene de los alimentos o de los lugares donde comemos, la infección en el intestino, generalmente por esterica coli, puede causar incluso sangrados, úlceras. También hay úlcera péptica, úlcera intestinal, úlcera gástrica, bueno, por infecciones y eso provoca hemorragias, pérdida de sangre, que te pueden llevar a una anemia y pueden poner en peligro tu vida. Entonces, hay que evitar que se complique esa colitis. Si hay alguna infección, hay que atacarla inmediatamente. Ah, pero no hay que abusar de los fármacos, de los medicamentos. Porque también la colitis medicamentosa se presenta, que es cuando la persona abusa principalmente de los antibióticos. Utilizan algún medicamento que generalmente son con bacterias resistentes que no logran atacar de manera efectiva. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan la dosis y aumentan el tiempo de estarla tomando y entonces eso les provoca colitis y les puede provocar úlceras. Entonces, existe la colitis nerviosa, la colitis médica mentosa, ¿verdad? La colitis alcohólica también. Y bueno, pues todas esas colitis te pueden llevar a una situación donde el intestino se ulcere y se complique mucho la situación. Cáncer intestinal, tumores, divertículos, pólipos, son problemas comunes en las complicaciones de la colitis. Bueno, pues vamos a evitarlo entonces, ¿cómo? Evitando el cigarro, evitando el exceso de consumo de alcohol, comportándonos bien en cuanto a nuestros hábitos alimenticios, mejorando nuestra salud intestinal, tomando mucha agua y caminar es el mejor ejercicio para el intestino, caminar. Entonces, después de comer, no se sienten, no se acuesten, hay que caminar un poco para ayudarle al intestino a que haga su trabajo, a que haga su labor. ¿Y qué les parece si les comparto una fórmula magistral para el problema de colitis, el problema de estreñimiento, el problema de inflamación abdominal, el problema de mala digestión? Toda la persona que tenga problemas con ese colon, bueno, debería de tomar la siguiente fórmula. Comenzamos con una planta excelente para la inflamación y que también ayuda al hígado, a la vesícula, al páncreas, a todos los órganos circundantes al intestino. Entonces, esa planta es chuchupastle. Chuchupastle es la primera planta de la fórmula. Vamos también a tomar una planta que nos ayude a recubrir esa irritación de nuestro sistema digestivo, que tiene mucha fibra también. Se llama malvavisco. Es la segunda planta, malvavisco. Vamos a tomar también una planta que interactúe con el líquido biliar, que es muy importante para la digestión y que debemos de asegurarnos que no se retenga mucho. Entonces, esa planta se llama caña fístula, sobre todo, contrarrestando el estreñimiento. Caña fístula. Para el exceso de gas intestinal, regular la flora intestinal. Para el malestar en general, el cólico, el retortijón. Entonces, vamos a tomar pericón. Sería nuestra siguiente planta. También hay que darle vitalidad. Hay que tonificar nuestro sistema digestivo, que se mueva el intestino, que no esté paralizado. Damiana de Guerrero sería la siguiente planta. Y por último, vamos a tomar cempasúchil. El cempasúchil como excelente antioxidante, regenerador, cicatrizante, para mantener ese intestino joven y poder atacar esas úlceras o cualquier lesión intestinal. Cempasúchil. Esa es la fórmula de plantas. Hay que mezclarlas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma una taza antes del alimento. El tratamiento debe de ser por 8 semanas para estimular la limpieza del intestino, del sistema digestivo y encaminarlo a que siga trabajando ya por sí solo. Entonces, hay que tomarla durante 8 semanas. Bien, amigos, pues recuerden también seguirnos en las redes sociales. Les vamos a dejar aquí la dirección de Facebook. Síganos en Facebook, Nutribella Belleza Total. La página de su servidor, Sinue Asesor Herbolario. También lo puede hacer a través de Twitter, en arroba nutri guión bajo bella, o síganos con el hashtag belleza total nutrición perfecta. También, si usted requiere tratamientos a domicilio, es decir, que le llevemos el producto, el tratamiento a la comodidad de su casa, mándenos un correo. Nos manda usted el correo y nosotros le hacemos llegar el producto, o pida sus productos directamente al teléfono 5535-5216. Ah, y por supuesto, usted puede descargar los programas grabados, nuestros podcasts de Nutribella y del Ángel de tu Salud, en www.ivox.com. Y usted ahí encuentra los temas que ya han pasado, los que ya llevan mucho tiempo. O bueno, para que usted pueda seleccionar el tema que más le interese, búsquenos aquí en ivox.com. Y entonces, usted puede encontrar el tema de más interés, que sea más de su grado, y escucharlo en línea o descargarlo a su dispositivo móvil. Bien, amigos, pues mi nombre es Sino Martínez. Fue un placer estar con ustedes. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.